Le quiero contar que a nivel nacional uno de cada cinco niños sufre de obesidad. Y las cifras son dramáticas porque si nos vamos a prekínder el 21,3% está en ese rango de obesidad. En kínder fíjese un 22,1% y en primero básico el 23,9 casi el 24% está en esta condición. Siento los hombres los que en mayor grado presentan este rango de obesidad. Vamos a conversar de este tema. Está con nosotros la nutricionista Daniela Egaña. Daniela, gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Muchas gracias por la invitación. Para hablar de un tema que es preocupante, Daniela, que es muy preocupante. Pero este veintitantos por ciento, 21, 22, 24% aumenta cuando nosotros consideramos el sobrepeso. Si nos podrías explicar un poquito eso. Claro, este 21%, 24% dependiendo de los cursos que se están evaluando. Si a esto le sumamos el sobrepeso, tenemos alrededor de entre un 40 a un 45% de malnutrición por exceso en nuestros niños en nuestro país. O sea, duplicamos la cifra, llegamos al 40% considerando obesidad y sobrepeso. Claro. Ahora, nosotros nos estamos enfocando acá y estamos hablando de niños preescolares. ¿Cuál es la situación en los escolares? Si hablamos de primer o octavo, por ejemplo, y nos vamos a niños más grandes. Ya hacia la media tiende a disminuir un poquitito este porcentaje de obesidad y sobrepeso, pero más que nada tiene que ver con que en esa edad los niños tienden a crecer un poco más en estatura, tienen el estirón. Correcto. Y también por ahí se empiezan a preocupar un poquitito más de la alimentación, se empiezan a poner un poco más pretenciosas las niñas y los niños. Entonces, eso es lo que pasa. Pero el tema es de que si es que los niños están ya en la etapa preescolar, tienen una probabilidad de un 50% de seguir así en la vida adulta. Y si ya en la adolescencia tienen obesidad, tienen entre un 70% y un 80% de probabilidad de ya ser obesos en la vida adulta. Y eso con todas las enfermedades que conlleva. Cardiovasculares, enfermedades metabólicas, cáncer incluso. Claro. Cuando uno va a la génesis de esto, nosotros encuentro dos gatillantes que son importantes independientes de que pueden existir otros, digamos. Pero desde lo biológico, la alimentación no adecuada o la mala alimentación, la malnutrición y por otro lado, el sedentarismo, la falta de ejercicio, son dos, yo diría, pilares que están presentes en el concepto de la obesidad. A esto también uno tiene que sumarle componentes culturales, sociales, familiares y un montón de otros componentes que hacen también que esto se dé. Económicos también, por supuesto. Cuéntame una cosa, en tu experiencia, porque tú eres nutricionista, hoy día nos vienes a contar de un proyecto que me parece increíble, por eso está hoy día Daniela con nosotros para contarnos algo que se está haciendo hoy día en la quinta región, que empezaste a liderar tú en un colegio. ¿Cuál es la realidad hoy día de lo que tú has podido percibir de la familia, núcleo familiar y de todo lo que es el núcleo familiar en relación al alimento y el colegio, la escuela donde los chicos van a estudiar? Claro, yo comencé a trabajar en el colegio en agosto del 2018, en un principio empecé a trabajar, hice una evaluación a todos los niños, trabajé con los niños de primero a cuarto básico, con segundo medio también, sexto básico, en donde les hice una evaluación, luego les envié a la casa toda la información nutricional, el estado nutricional, con consejos hacia la familia en cuanto a las porciones de alimentos, la frecuencia alimentaria, porque en este colegio no se entrega la alimentación, son los niños los que los papás o los niños llevan la colación y llevan su almuerzo. Están desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, o sea, pasan casi todo el día en el colegio. Claro, una jornada completa. La jornada completa, claro. Y bueno, cuando yo llegué, vi, había pura papel frita, mucha ramita. ¿Qué colación llevaban los niños? El primer día que tú llegaste, la primera semana. Estaban los papeleros de la basura, yo me fijé, había puros empases de diferentes cosas, galletas, bajitas. Galletas. Claro, mucha bebida o cajitas de jugo. Los niños no tienden a tomar mucha agua, ni tampoco se observaba que consumían fruta. Después en el almuerzo también, yo empecé a absorber y también todos los días eran grandes porciones de fideos o arroz, muchas salchichas, hamburguesas. O sea, manzanas, peras, plátano, eso. Poquitito, poquitito. Y yo por ahí empecé a conversar con los niños de a poco, me empezaron a conocer, les empecé a hacer talleres. Bueno, en los colegios ahora, en la básica, aumentaron las horas de educación física. Antes tenían solamente dos. Claro. Ahora se aumentaron, son tres horas. Tres horas. Pero en mi colegio hay tres horas. Correcto. Y se llama educación física y salud. Entonces yo empecé a trabajar con el profesor de educación física. Y él me cedió algunas horas a mí y yo les hacía talleres a los niños, donde les hablaba de alimentación saludable, hacía actividades didácticas también, por ejemplo, la gincana saludable, los llevaba a las canchas de pasto sintético. ¿Niños de qué rango y en qué cursos? Para que vayamos situando tu trabajo. ¿Cuarto básico? ¿Cuarto básico? Más que nada, era lo que le hacía clases una vez a la semana. Ahora, con todo lo que tú trabajaste en esa área, con la ayuda de la actividad física del profesor, con tus talleres, llegando a los chicos, a los jóvenes, ¿qué pasa cuando tú tienes ese trabajo, pero en la casa no hay sintonía en la casa con esto? Y a lo mejor el niño llega diciendo, hoy día aprendí, la tía Daniela me dijo, era súper importante la fibra, la manzana, y en la casa las manzanas no se ven, salvo a lo mejor de repente el árbol de Pascua, esta decoración. ¿Cómo se sintoniza eso? Ese es el problema, porque si es que en la casa la familia no apoya también estos hábitos y no da el ejemplo, todo este trabajo se pierde. Entonces yo también intenté trabajar bastante con los papás, a todas las reuniones iba un ratito, conversaba con ellos, algunos papás se lo tomaban un poco mal. ¿Por qué mal? Porque me dicen, es que si le mando fruta a mi hijo al colegio, llega de vuelta a la casa la fruta y no se la come, si le mando ensalada no se la come. Entonces yo, como estaba todos los días en el colegio, empecé a motivar a los niños todos los días de a poquitito. Trajo su ensalada, yo me propuse que todos los días llevaran por lo menos una fruta para la colación y que llevaran su porción de ensaladas. Y traté de empezar a regular la cantidad de arroz y fideos que les enviaban. Si no, significa que no deben comer arroz, fideos, que solamente algunas personas piensan que tienen que comer puras ensaladas y no es eso. Tienen que, del plato, ensaladas, la porción de carbohidratos también y la porción de alguna proteína. ¿Cómo se logra esa motivación? ¿Cómo se logra incentivar a niños tan pequeños, no es cierto, en cambiar este estilo, este patrón de alimentación? Pensando en que sí tenemos que hacer algo, que todas las iniciativas son muy válidas con tal de bajar estas cifras que son altísimas. ¿Cómo se logra esa motivación? ¿Por qué llevo ensalada? Cuando el de al lado a lo mejor lleva uno snack. Ese también es el problema. Que son así como que quedan todos mirando, ¡ay, mira el snack que le dio! Yo tengo la manzana. ¿Y cómo motivo que la manzana, siendo rico y todo, es tan importante para mi salud? ¿Cómo se hace ese vínculo en niños tan pequeños? Mira, los niños tienen bastante interés por lo que es la alimentación. Yo les explicaba de las enfermedades que traía, por ejemplo, comer mucho azúcar, comer muchos nuggets, y por ahí se empiezan a asustar. Entonces, por ejemplo, si una niñita lograba con una niñita que trajera ensalada, ya al lado, al otro día, también empezaba a caer, y después yo me pasaba, paseaba por los comedores y me decían, tía Dani, tía Dani, miren, miren. Tengo ensalada, tengo manzana. Claro, este se empezó como a contagiar. Claro. La mayoría de los niños. O sea, se vio como algo positivo. Exacto. Y quien consumía estos productos era alguien que estaba cuidando, y había un valor positivo en eso. Claro. Y yo hacía harta también. Ponía letreros, implementé bidones de agua en varios sectores del colegio. Entonces, por ejemplo, a niñitas de kinder me ayudaban a cuidar el agua, que los niños no jugaran, me hacían dibujos. Entonces, como que todos se motivan. Fue una campaña. Exacto. Los chicos hicieron parte de una campaña saludable. Aparte que les gustaba bastante, esperaban ellos la hora de salud que yo les hacía, porque al final del taller, que siempre tampoco eran muy largos, porque los niños igual se aburren, si es muy largo, siempre les entregaba alguna degustación saludable. Ay, qué bonito. Entonces, les llevaba, no sé, tutti frutti en un pocillito, algunos frutos secos. Entonces, a ellos les llama harto la atención. Daniela, en todo este proceso de educación y de trabajo dentro de la escuela, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Has podido medir resultados? Me imagino que se midió el índice de masa corporal, el peso, la talla al iniciar. Y ha habido un... ¿Cómo ha sido? ¿Qué resultados has tenido en el colegio? Mira, afortunadamente hubieron buenos resultados, ya que el colegio en los últimos cinco años había estado aumentando todos los años su nivel de obesidad. Esto lo pesquisa el programa de salud escolar, que van todos los años a evaluarlos. Entonces, con esas mediciones nosotros nos regimos, aparte de las que yo hice. Y según esas evaluaciones, el colegio logró bajar en 1.3 la obesidad. ¿1.3? En 1.3, sí. La malnutrición por exceso. O sea, obesidad y sobrepeso. Entonces, esos son resultados muy buenos, porque no se había logrado algo así en hartos años. O sea, en el 2015 creo que tenía 41% de obesidad, después subió casi 50, después 55 y ahora bajó un poco. Todo lo que permita bajar es maravilloso en este minuto y ojalá fuera cada vez más. Creo que en esto, en base a lo que tú has contado, falta seguir desarrollando, a lo mejor hay que expandirse a otros cursos, hay que hacer campañas que sean más grandes dentro del colegio. El plan que ustedes tienen, tiene para crecer muchísimo, así lo veo yo. Pero también se necesita el apoyo de los papás. El apoyo de ustedes, papás, que hoy día están, quizás no con una política de educación a sus hijos en materia de comer saludable, de hacer ejercicio. Tenemos que hacerlo y tenemos que sintonizarnos con el colegio, con el liceo, con la escuela directamente donde están sus hijos para que se generen estas campañas, así como Daniela lo ha hecho muy bien en el colegio. Claro, ¿esto tiene algún plan de desarrollo futuro? ¿Qué está pasando en la quinta región, directamente en la zona donde están ustedes, con el colegio nutricionista? No sé, ¿hay planes de ir desarrollando esto y hacerlo extensivo a otros colegios? Claro, yo al finalizar este año hice una feria saludable donde tuve el apoyo del colegio de nutricionistas, de Elige Vivir Sano, 5 al Día, me apoyaron varias instituciones y la idea es el próximo año, claro, seguir en el colegio, abarcando quizás más cursos y siempre informándole de esto a los apoderados porque cuando ellos se enteraron de que bajaron, se bajó la obesidad, ellos más se motivan a hacer cambios y en realidad todo esto es en bien de los niños. Así es. Porque la obesidad y el sobrepeso en la vida adulta, y ya ni siquiera en la vida adulta, antes, hace 30, 40 años atrás, ¿no es cierto?, que teníamos problemas de desnutrición. Así es. Y después pasamos a este, a los problemas de obesidad y sobrepeso. Y ahora en los últimos años se han visto niños que tienen resistencia a la insulina de 10 años hacia arriba, cosa que antes no se observaba. Nunca más lo vimos. Eso no existía antes. Ahora existe y eso es el primer paso a la diabetes, a enfermedades cardiovasculares, hipertensión, aparte de los problemas que tienen los niños de autoestima. Eso es un círculo vicioso porque tienen problemas de autoestima, no quieren hacer ejercicio porque tienen dificultad y más se van como encerrando en ese círculo. En el sedentarismo y en la alimentación. Daniela, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Un saludo especial. Quiero que le mandes un saludo especial, por supuesto, al colegio. Sí. Bueno, le mando un saludo muy especial al Colegio Simón Bolívar de Quillota. Estoy muy feliz con los resultados que obtuvimos este año y espero que el próximo año sigamos igual y tener todo el apoyo de los apoderados y, como siempre, el apoyo de los profesores y asistentes. Exacto. Junto a Daniela, me sumas a felicitación del Colegio Simón Bolívar. Un concepto grande por estar haciendo eso. Ojalá que este plan que se ha desarrollado en el colegio se pueda extender a todo Chile. 40% de obesidad, 40% de problemas de alimentación en nuestros niños que tenemos que corregir hoy día. desde estas iniciativas y tantas otras que tienen que aparecer. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. ¡Suscríbete al canal!